¿Existe la ley de propiedad horizontal, la figura del tesorero? ¿Qué funciones tiene el tesorero? Mira, Jennifer, la ley de propiedad horizontal apenas habla del presidente, no habla de lo demás. Ah, pero es que la ley de propiedad horizontal no habla del fondo de reserva, ni tampoco habla de la conserje. Y tú dices, pero esas figuras existen, claro, existen por la vía de los hechos, la sociedad las va inventando, están fundamentadas en la ley porque tú puedes tener a alguien que por supuesto te le dé mantenimiento y te le dé limpieza y esté pendiente de tus áreas comunes. Entonces ahí nació la idea de la conserje, luego la ley del trabajo la mencionó, luego hubo una reforma de esa ley y en la siguiente ley se la mencionó aún más y ahora las conserjes, las trabajadoras residenciales tienen incluso su propia ley en Venezuela. Aunque todavía no aparecen en la ley de propiedad horizontal, no importa, tampoco está el fondo de reserva mencionado allí, el tesorero no está. Pero de dónde sabemos que la figura debe contarse en una comunidad. Toda organización necesita un presidente, un secretario y un tesorero. Son los tres roles básicos y aquí se habla de tres principales. Elígelos, destínalos. Este es el presidente, este es el secretario y es el tesorero. Porque el que es bueno para ser secretario no necesariamente es bueno para ser tesorero. Entonces uno tiene que elegir a la persona apropiada para el cargo que se necesite.